¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, la que se ha liado en redes sociales por Marta Peñate y es que una semana después de haber ganado Superviviente o Lestar ha puesto o ha revelado datos de los porcentajes con los que habría ganado el reality datos que no se dieron, no sé por qué, excepcionalmente no se han dado en esta última gala en la cual ganaba Superviviente no sé por qué no se han dado los porcentajes cuando normalmente es todo el tiempo pin, 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 pin poniéndolos para que se incita la gente a entrar en la web, en la app de Mi Tele para que les salgan anuncios, para que voten, para que al final, pues eso, ganen dinero a costa de eso que aunque parezca que es gratis, el hecho de que a ti te salten anuncios ellos ya están ganando dinero con eso, evidentemente no hay nada gratis dicho esto, vamos a ver exactamente un poco la última hora sobre Marta Peñate primero os voy a enseñar un poquito la última hora en sus redes sociales acaba de subir esto, no el otro, el mensaje ya está borrado el mensaje de los porcentajes que lo vamos a tratar en este vídeo así que bueno, vamos a ver lo que ha subido esta mañana Hagamos apuestas, ¿cuánto me va a durar esta delgadez? ¿3 días? ¿5? ¿7? con lo que me gusta comer, pero también me gusta verme así, pero la vida, yo tiro por la comida, tío Bueno, aunque ella diga que tira por la comida, yo voy a votar un mes no se puede, no sé por qué por el ordenador no se puede votar pero bueno, yo diría que un mes, yo creo que un mes he sido por lo menos si le puede aguantar, ¿no? Bueno, Marta Peñate la lía al filtrar información sobre la final de Superviviente y tiene que borrarla Marta Peñate ha eliminado un tuit publicado en sus redes sociales en el que desvelaba información reservada en el final, de la final del programa a ver, yo entiendo que ella sí sabe esto porque habrá preguntado bueno, pero ¿por cuánto he ganado? le habrá preguntado a alguien de dirección oye, pero ¿por cuánto he ganado, no? decidme por cuánto he ganado si normalmente esto se sabe y se lo habrán dicho un poco de puertas hacia atrás habiendo visto que ya había terminado el programa no sabía, no sabía el programa que ella iba a ser, bueno, tan imprudente de dar los porcentajes, unos porcentajes como retocados porque no tiene mucho sentido el porcentaje que ha puesto en sus redes sociales que lo vamos a ver ahora porque ha sido capturado a tiempo una semana después de su victoria en la final de Superviviente o el estar Marta Peñate la ha liado en sus redes sociales por primera vez en los últimos años del programa ni durante la emisión de la semifinal ni tampoco en la final se hicieron públicos los porcentajes Jorge Javier no comunicó con el apoyo con el, con qué apoyo con qué apoyo la Canaria se impuso a Sofía Suezkun y posteriormente Alejandro Nieto es decir que ni en la semifinal ni en la final hemos tenido porcentajes los típicos los porcentajes ciegos hechos para incitar un poco a votar yo casi dudo de que haya sido hasta en directo la verdad porque esto denota que quizás no se haya hecho en directo el programa también os digo bueno, tampoco se comunicó durante el debate final presentado por Sandra Barneda una incógnita que ahora la propia Marta Peñate habría hecho público con un mensaje en sus redes sociales que ha borrado poco después de armarse la Mundial en X asuman una vez la derrota por Dios que encima el porcentaje de la derrota fue escalofriante viva el 70% que me ha hecho ganadora o que me hizo ganadora vale, bueno aquí tenéis el comentario que bueno ya sabéis que al final está siempre capturado por alguien y claro hay un un tuitero que le pone lo siguiente quiero ver el vuestro cuando nos habéis dado porcentajes primero Marta Peñate miente segundo las matemáticas se le dan fatal refiriéndose a Marta Peñate y tercero cuarzo otra vez haciendo tongos 70 más 20 dan 100 que realmente pues no dan 100 dan 90 ¿no? bueno asumando una vez la derrota por Dios que encima el porcentaje de la derrota fue escalofriante decía Marta Peñate pero que ya luego lo borró sois un mísero 20% de la audiencia viva el 70 que me hizo ganadora entonces yo no sé si aquí se refiere a que el 10% fue para Sofía me imagino ¿no? y el 20 para Alejandro Nieto y el 70 para ella puede que fuera así y no lo haya especificado ¿vale? pero evidentemente el asunto del tongo ya está ahí porque 70 más 20 no dan 100 entonces sí que es verdad que ha sido un poco extraño porque claro porcentaje ciego no ha habido entonces ¿cómo sabe que el 70 es para ella el 20 para quién y el 10 no lo pones? o sea no hay un 10 para nadie ¿no? es un poco todo esto extraño no sé no sé cómo lo veis yo siempre he dicho y sigo diciendo lo mismo que el tema de los votos no me lo suelo creer mucho pero que es verdad que llegada una final el interés de la cadena de Telecinco de Mediaset llamarlo como queráis o de la propia productora yo creo que ya da igual ¿no? es decir ya da igual que gane uno u otro es decir si hubiera ganado en vez de Marta Peñate hubiera ganado Sofía Suezcu no queréis que a lo mejor hubiera tenido el debate igual de audiencia da igual ¿no? o sea siempre está el ganador o ganadora y el reventado o reventada da igual quién gane o sea la gente lo quiere ver con lo cual no lo entiendo sí que es verdad que en el transcurso de un reality lo hemos visto con Carmen Borrego lo hemos visto con Ángel Cricho es verdad que dependiendo de quién esté ahí pues sí que es verdad que si está más tiempo Ángel Cricho da más audiencia si estaba Carmen Borrego que hizo muy buen reality a lo televisivo no como superviviente por supuesto quiero dejarlo claro eso es evidentemente pues hizo que que bueno estuviéramos más pendientes para mí cuando se fue Carmen Borrego se fue medio reality y cuando se fue Ángel Cricho se llevó pues totalmente el reality ¿no? entre la una y el otro ¿no? Bueno Marta Peña te la lía al publicar información reservada de la final un tuit publicado a las 12.52 de este domingo 4 de agosto y que generó muchísima polémica muchos usuarios se preguntaban por qué razón conocía a la Canaria una información reservada tanto por la productora como por la cadena una aluvión de crítica que la llevaron a eliminar el tuit a los pocos minutos de su publicación y claro aquí es donde viene lo raro si ella hubiera dejado la publicación yo digo bueno no hay problema pero claro el hecho de haberla borrado es porque porque ha reculado porque borra cuando alguien borra algo es por algún motivo ¿no? le ha llamado la atención la han penalizado ha metido la pata en fin sin embargo Cuarzo Producciones según dice el televisero se desliga por completo de este movimiento de Marta Peñate tal y como aseguran el Confi TV que también trabajan con Nique Fuéramo al igual que el televisero y tienen al final tienen informaciones cruzadas la productora de Superviviente Oletar niega haber ejercido ningún tipo de amonestación contra la ganadora y que habría llevado a esta a dar marcha atrás y eliminar el mensaje Muchos seguidores del programa vuelven a poner en duda la transparencia del mismo bueno como yo he dicho siempre yo es que transparencia aquí realmente de algo que es privado me refiero al final el reality es algo privado que bueno aunque sea público para votar y tal pero me refiero es algo que no es del Estado que tenga que tener transparencia no es algo ilícito o sea si hacen trampa en las votaciones tampoco pasa nada o sea me refiero es una cuestión de ellos no es nada que sea oficial ni nada por el estilo que es a lo que me refiero bueno también ponen en duda que la exconcursante de Gran Hermano y la Isla de las Tentaciones pueda tener información confidencial que solo tendría Mediaset España por el momento Marta Peñate no se ha pronunciado al respecto hemos visto lo único que ha dicho el tema de los kilitos que si va a aguantar con ese cuerpo así o no habrá que esperar para ver cómo se resuelve todo este asunto y si finalmente se hacen públicos los porcentajes ¿vale? bueno lo que os digo yo creo que ha sido una metedura de patas por parte de Marta Peñate que no se ha dado cuenta de que fue algo que le dijeron en privado la habrán llamado a capítulo oye Marta borra eso que estás haciendo te lo hemos dicho a ti creíamos que esto que iba a quedar entre nosotros no hacía falta que te lo dijéramos porque tampoco teníamos entendido que ibas a ir a ningún programa más después del de viernes y no sé por qué has tenido que decirlo de los porcentajes eso era que quedó para ti no se hizo público ahora ya diría yo qué sé no me habéis avisado pues yo lo he publicado harta de los haters que en la caña que me están dando ¿no? como diciendo que es que he ganado y además con contundencia ¿no? con un 70% pero claro ha sido muy raro el tweet ¿no? 70-20 y el día restante ¿para quién era? no era para nadie en fin mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo